Música Estas quedando bien lindo papi Eso es cierto, también me he propuesto ser un mejor ser humano Tal vez así me sienta más querido por la gente Y eso que están pasando por la tele, ¿qué es? Ladies and gentlemen, señoras y señores Y el ganador es, Leonel Messi Oh, no puede ser que otra vez ese nano feo se haya ganado el botín de oro Toma chile, te lo regalo, en la casa tengo más Hoy me la vas a pagar, espera que te ponga las manos encima Pero eso sí, el balón de oro sí será mejor Y luego te estás tirando, quítame eso de allí Es mucho abuso, fuera Uy, brother Uy, ¿qué es eso? Siento vasos de animal grande Mejor me hago humo de aquí Mira este voz ¿Y este qué le pasa, pues? Y mientras tanto, en nuestra liga Miren, así tienen que hacer los tiros libres Y así se tienen que saltar, muchachos Ey, y no se les olvida celebrar así Ey, podrías repetírmelo de nuevo vos Yo también quiero ser goleador Bueno, muchachos Bueno, muchachos Bueno, muchachos Bueno, muchachos Que le está dando ahí el líder Recuerden que Aquí no es como aquel equipo de la capital Ya que el equipo se dirige solo Pero, che Si supieras que aquí la presión es permanente Oíme vos Quiero el tricampeonato Recordá Quiero el tricampeonato Ya te dije Te voy a andar Marcación estricta Ey, aquí estoy de nuevo Recordá Quiero el tricampeonato ¡Gracias! ¡Gracias!